Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Afición Azul, bienvenidos a este, su programa emelexista.com. Muchísimas gracias por su valiosa sintonía. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio para opinar de nuestro amado equipo y, por supuesto, escuchar la voz de la hinchada. Mi nombre es Humberto Ramírez, creador de emelexista.com. Les agradezco a todos ustedes por estar suscritos a esta página web. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Así que si no te has suscrito todavía, suscríbete en este momento. Si estás en Facebook, dale like. Si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones y seas el primerito en comentar. Así que ahora mismo escribe en qué ciudad te encuentras y comenta. Emelex, el día de hoy, se enfrentó en un partido amistoso al Manta Football Club, equipo recientemente ascendido. Recuperó la categoría y será participante en el torneo 2021 de la Liga Pro. Este día viernes, Emelex enfrentará a Deportivo Cuenca, en la Atenas del Ecuador. Será la primera fecha, un partido candente, después de 18 años que se enfrentan en una primera fecha. Y recordemos lo que ocurrió a finales del 2020, en donde se vivió un vibrante partido entre los dos equipos. Así que ese partido nadie se lo quiere perder. Emelex, a breves rasgos, hoy día mostró en el primer tiempo un equipo con algunos debutantes, jugadores con trayectoria de otros equipos y también uno que otro juvenil. Que por cierto, así es como llegó el primer gol del cuadro millonario a través del juvenil Bernaza, que el día de hoy debutó con una anotación. Así que la gente ya en las redes sociales estaba emocionando, ya estaban escribiendo, bueno, ¿será que vamos a tener el nuevo tilino? Bueno, esperemos. Esperemos que esos halagos lo motiven al jugador y que en verdad se trate de un jugador que tenga esa categoría. Por ahora simplemente tenemos que apoyar a nuestros futbolistas, tenemos que brindarles lo mejor de nuestro apoyo y obviamente siempre estar ahí fieles al lado del bombillo. Vamos con un mensaje de Dajertech. Muy bien, si tú quieres sobresalir, si eres youtuber, gamer, eres profesor, o cualquier persona que simplemente quiere tener la mejor calidad de audio a través de las transmisiones en línea, pues Dajertech te ofrece lo mejor. Lo mejor en Dajertech, hay para todos los gustos, hay para todos los bolsillos, y en este momento sigan a la cuenta que está en la parte inferior. Y veamos qué calidad los micrófonos que venden Dajertech. Tienen la representación de la marca Trust, y aquí ustedes ven el micrófono Exo, que es el que está en la primera caja. Ahora veamos el siguiente. Por acá tenemos el Buzz, fíjense ustedes. Muy bien amigos, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados en esta transmisión el día de hoy. Estamos una vez más aquí con todos ustedes para hablar de nuestro amado equipo. Así que empiecen a escribir en los comentarios que van a aparecer en la parte inferior de sus pantallas. Gracias a toda la gente azul de corazón que siempre está aquí en el programa M-Lexista. Ya se está reportando la afición eléctrica. Vamos en este momento a mostrarles un gol. Lo de Lolo Favaro, que le mandamos un gran saludo, que hoy es técnico de Macará. Ay, gracias estuvo en el Nacional. Y decía que años, los partazas... Pero que le va por el lucho. Vendrá Sebastián o Ángel Gracia, cualquiera de los dos, es medio gol. A ver, ¿quién va? ¿Quién prende la carrera? Sebastián se desvía, ¡gol! ¡Gol! Me ha gustado muchísimo. La verdad, creemos que a este equipo todavía le falta. No nos podemos ilusionar demasiado. En realidad, le falta mucho todavía por pulirse. Creemos que hay que seguir ganando ritmo. Y la verdad es que a ratos nos gustó el nivel. Vamos a revisar un poquito algunos apuntes, ¿no? De los jugadores ausentes, Lucas Sosa, Silvano Estacio, Oscar Baguilas, Van Goura, Alejandro Cabeza. Están recuperados, pero tendrán que ir ganando en la parte física. Así que vamos a esperar que se terminen de recuperar bien. Sabemos que Melec tuvo algunas novedades en esta semana en el aspecto de la salud de algunos de los jugadores. Así que vamos a esperar que se recuperen bien. Pasamos un pequeño susto en días anteriores. Y la verdad que nosotros lo que más esperamos es que estén a punto. Nosotros no podemos regalar espacio. No podemos darnos el lujo de quedarnos en otro año con frustración. Y la verdad que esperamos que Melec dé todo lo mejor de sí en un año en el que tienen que empezar con el pie derecho. La verdad que nosotros no esperamos otra cosa. Así que este equipo lo vamos a apoyar en las buenas y en las malas. Pero también esperamos ya ver la mano del técnico. Esperamos ver que funcionen los refuerzos. Esperamos ver un nivel como el del Valé Azul al que hemos estado acostumbrados tantos años. Nos gustó mucho el partido de Dickson Arroyo. Estuvo el día de hoy como capitán y mostró un nivel alto durante todo el encuentro. Nos gustó muchísimo eso. En el segundo tiempo también ingresaron ya la cacha José Francisco Ceballos, Joao Rojas. Y nos parece que fue un equipo bastante dinámico. Que imprimió bastante velocidad. Juegos por las bandas con Romario Caicedo. Quizás no nos agradó mucho el nivel de Jackson Rodríguez. Quien el año pasado tuvo algunos partidos interesantes. Pero en esta ocasión lo vimos un poquito como que nos dejó que desear el nivel. Orejuela le imprimió buen juego en el mediocampo. Le puso incluso en el segundo tiempo un taquito, un pase muy agradable visualmente para Brian Carabalí. Quien pudo haber convertido otra de las anotaciones en este encuentro. Hay que tomarlo suave. Es un partido de comprobación. Es un equipo también recién ascendido. Pero pues ya se nos viene el día viernes un partido de verdad contra el Cuenca. Y ese partido no queremos regalar puntos para nada. Así que esperemos que los chicos estén con las pilas bien puestas. Y que de esta manera pues empiecen con el pie derecho. Porque nosotros realmente no estamos acostumbrados a ver a este equipo que no esté peleando las primeras posiciones. Vamos a revisar algunos de los mensajes de la gente que está conectada viendo nuestro programa ML Exista. Vamos a revisar qué nos están poniendo por aquí. Muy bien, vamos a leer los comentarios. Gabriel Mendoza Villamar dice saludos desde El Empalme. ¿Qué nos dice por acá? Roberto Flores. Orejuela, buen punto. Bueno, sí, la verdad es que sí nos agradó, nos agradó. Aquí en la parte inferior de la pantalla pueden ver los comentarios. Nos dice Freddy Ortiz desde Cuenca. Azul de corazón. Un abrazo para toda esa gente linda de Cuenca. Bueno, este día viernes vamos a debutar en la Atenas del Ecuador. Una ciudad bellísima, preciosa como es Cuenca. Y esperemos pues que Emelec obtenga los tres puntos de una vez para que empiece con el pie derecho en esta temporada. Mendoza González Orgiño dice saludos desde Santa Rosa, provincia de El Oro. Paul Fong, hola Humberto, saludos desde Long Island, New York. Un abrazo grande para Paul Fong, hermano. Que estés muy bien, que estés bien tu hijo y cuando puedas envíanos otro editorial para la página. Gaimen Álava. Buenas noches, saludos desde Manta. Hay que darle más oportunidad a los jóvenes, en especial a Trencito Bernaza. Ve, ya le pusieron un apodo. Muy bien, muy bien. Trencito Bernaza. Vamos a brindarle todo nuestro apoyo. Iván Morocho dice hola, saludos desde la provincia del Oro, pasaje, bendiciones. ¿Qué más nos dice por acá? Doris Martín, saludos desde Vía a la Costa. Un abrazo para toda la gente en la Vía a la Costa. Que se ha quedado pues algunas personas en la ciudad descansando, evitando las multitudes. Así que un saludo para Doris Martín y todos los emelecitas en la Vía a la Costa que hay hartísimos. Andy Manuel Armanza Granda dice, buenas noches Azules, feliz feriado. Se ganó, que es lo importante a pesar de las bajas, que esto sirva de impulso para un gran año 2021. Una pena que por el virus no se realizó la Supercopa Ecuador, ni el amistoso contra el City, ni que se hayan hecho más refuerzos. Pero bueno, tocará apoyar al equipo con lo que tenemos, ya que contratar demasiado no significa que vayamos a ser campeones. Ya que todo se decide en la cancha. Saludos desde Guayaquil, el barrio Leta Mendi. Muchísimas gracias a Andy Manuel Armanza, un gran seguidor de este programa y que siempre escribe excelentes comentarios. Jorge Villao, saludos desde Manta. Humberto, siempre azul. Un abrazo Jorge, gracias. Gracias, qué linda tierra, qué linda tu ciudad, Manta. Esperemos visitarla pronto. Cuídense mucho por allá. Un abrazo azul, un abra azul. Juan Río Frío García. Hola, buenas noches, don Humberto. Saludos desde Piñas, el oro. El partido de hoy mostró un buen partido del equipo, en especial el delantero Vernaza. Qué buen debut. Mejor partido que Barceló. Faltó un poco de finalización, pero de ahí todo bien. Ortiz tiene que mejorar la salida con los pies. Casi nos hacen un gol por su culpa. Es correcto. En el segundo tiempo, nuevamente salió dubitativo Pedro Ortiz. Edgar Euclides Andrade Astudillo dice, saludos desde Ventanas, capital maicera. No lo veo muy compacto, pero sí tuvo buenos chispazos, esperando que le den oportunidades a los juveniles. Que el 2020 no se repita. Saludos cordiales y muchos éxitos. Jefferson Caicedo está en la etapa final de rehabilitación tras la operación. Lo de Jackson Rodríguez fue una involución. Nos hizo recordar un poquito a segundo Portocarrero. Esperemos que no sea el caso. Causó una buena impresión los juveniles de Melec. Davor Montiel con el 35 y Vernaza con el 33. Dixon fue capitán y figura del partido. Fue un hombre haciendo volteretas. Un buen triunfo del bombillo para que vaya cogiendo confianza. Para el día domingo contra el Cuenca ya por Liga Pro. Están jugando además con la pelota parada. Se vio que hay más trabajo en ese aspecto. Que en temporadas anteriores ha sido una de las deficiencias de Melec. Tanto Sebastián Rodríguez, que es el capitán, le pegó muy bien de tiro libre. Como también Ángel, el nuevo refuerzo que vino de Guayaquil City. Que también demostró un gran nivel. Vamos por acá con Andy Manuel Armanza. Dice, esto demuestra que Melec debe apostar más a las formativas. He escuchado mucho que la camiseta oficial de este año podría estar entre abril y mayo. A propósito, éxitos para el bombillo en la Copa Sudamericana contra Macará. Para cobrarnos la revancha por los playoffs 2019. Sí, claro, tenemos una cuenta pendiente con Macará. Y hay que demostrar jerarquía contra el equipo ambateño. Así que se viene eso muy pronto. Habrá que esperar aproximadamente en el mes de abril. Que ya lleguen los uniformes oficiales. Por ahora tendremos que estar un par de meses con el uniforme del 2020. Que a mí particularmente me parece simpático. Yo voy a tratar de comprarme esa camiseta. Jesús Cuenca Vega dice, la verdad, hay futuro con los nuevos debutantes. Meten más ganas que los mismos titulares. Andy Manuel Armanza dice, que los jugadores pongan ñeque. No solo al final de año, sino durante todo el año. Ya que son dos años seguidos sin ir a la Copa Libertadores de América. Totalmente de acuerdo. Carlos Arias Benítez dice, buen partido. Pero veo a un cojo del lado izquierdo. Con el volante, ni Joao, ni Brian Cabezas, ni Jackson Rodríguez. Ni con Ángel Gracia, que está muy bien. Bueno, Ángel Gracia me parece que es un jugador que tiene muchísimo por aportar. Leemelec y que viene con una gran motivación. Habrá que darle tiempo para que se vayan acoplando mucho mejor. Para que se vayan conociendo. Para que vayan sabiendo cómo complementarse en el fútbol de ataque. Porque a veces no solamente basta con el talento. Sino que también los jugadores, según el tiempo que llevan jugando en conjunto. Van desarrollando una afinidad. Que a veces hasta la amistad fuera de la cancha rinde frutos dentro del terreno de juego. Cuando ya los jugadores son panas. Que ya él corre y sabe dónde se la va a poner. Y ya con una mirada le lee el pensamiento. Eso se gana con el tiempo. Y eso lo vamos a desarrollar. Yo por ahora tengo una expectativa buena con esta plantilla. Creo yo que han traído futbolistas en posiciones en las que es necesario reforzarse. Y en donde veo que en el pasar de los partidos vamos a ir puliendo a este funcionamiento. Que quiere poner en práctica de bastante vértigo. Ismael Rescalvo dentro del terreno de juego. El día de hoy pudimos ver un Emelec rápido. Pudimos ver un Emelec que a ratos en el medio campo tuvo dominio a través de Dixon Arroyo. Me gustó el ingreso de Orezuela. En el segundo tiempo muchísimo mejor cuando ya ingresó Sebastián Rodríguez. Y bueno, José Francisco Ceballos un poquito de intermitencia. Pero él es un jugador que hoy día trató de tocarla rápido. Él tenía una pelota, ponía un pase a profundidad. Tenía la pelota, metió un taquito. Él trataba de ponérsela al jugador mejor ubicado para que Melec no se detenga demasiado con la pelota. Eso es bueno, eso es malo dependiendo del rival. En este caso no funcionó, le ganamos 2 a 0. Pudieron ser más goles. Pero quizás con rivales con un mejor funcionamiento puede costarnos. Así que esto van a tener que seguirlo puliendo. Esperemos también que los futbolistas que estuvieron presentando síntomas del virus. Pues ya se recuperaron algunos de ellos. De todas maneras le dieron descanso hoy. Y vamos a ver cómo sigue evolucionando su cuadro de salud. Ángel Leiva González dice, Lastre debe ser titular, gran jugador. Muy bien, Lastre fue uno de los jugadores juveniles que debutaron el día de hoy. El año pasado también tuvieron oportunidad y en este año le ratifica el respaldo el entrenador valenciano Ismael Rescalvo. Carlitos Peralta nos dice, ¿Cuál fue el resultado? 2 a 0. 2 a 0 fue el marcador. El primer gol lo hizo Bernaza, el jugador con la camiseta 33, de 19 años, quien debutó el día de hoy. Y el segundo gol lo hizo Sebastián Rodríguez, uno de los capitanes de Melec. El capitán hoy fue Dixon y Sebastián, pues, y se van turnando ahí la capitanía entre ellos, ¿no? Gaimen Álava dice, buenas noches, saludos desde Manta. Hay que darle más oportunidad a los jóvenes, en especial a Trencito Bernaza. Muy bien. Gaimen Álava, bueno, qué más, hartísimos saludos. Qué bien. Ricardo Olaya, saludos desde el suburbio Cisne 2, siempre azul. Qué bien. Un abrazo para toda la gente en el suburbio. Gracias por la sintonía. Nos dicen por acá, Andrea Aguilar, saludos desde Puerto Bolívar. Siempre contigo, mi querido Emelec, a empezar a jugar con amor por los colores azul y plomo. Muy bien. Un abrazo para toda la gente en la provincia del Oro. Franklin Vázquez dice, saludos desde Manhattan. Quien siga diciendo que Dixon es un paquete, ve el fútbol de espalda. Bueno. Muy bien. Te apoyamos porque Dixon ha mostrado mucho más el nivel de futbolista que es. Gaimen Álava, buenas noches, saludos desde Manta. Muy bien, gracias. Gracias por la sintonía en Manta, todo Manaví, que está conectado con Emelecista. Sergio Gómez, saludos desde Salinas. Salinas, para la gente que está, eres de Salinas o si estás celebrando por allá el carnaval, a cuidarse muchísimo, ¿no? Milton Guanucci, saludos desde Cuenca. Bien, Emelec, como siempre, pinta de campeón. Este será nuestro año. Un abrazo, Milton, para ti y para toda la gente en la provincia de La Suay. Buenas noches desde Nueva York. Nos saluda Jorge Junior Loyola Ordoñez. Muchísimas gracias por el saludo. ¿Qué más por acá? Sergio Gómez, Joao Rojas debe soltar el balón. Mata el juego queriendo hacerse ver. No tengo dudas que se trata de un jugador que tiene calidad para tratar la pelota. Pero creo que de a poco, pues, el bajo rendimiento de Melec en los dos últimos años ha hecho que de a poco hayan bastantes hinchas que tengan como una cierta versión con un jugador como Rojas. que tiene mucho talento, pero es verdad, aún tiene que pulir su juego. Ahora el asunto es también que han pasado algunos años, ¿no? Yo creo que él tiene mucho talento y hay que seguirlo esperando. Vamos a ver si este es el gran año. Yo tengo que tener fe que el 2021 es el año de Joao Rojas y esperemos que nos lleve a ganar la 15. Que esa siempre tiene que ser nuestra meta. Ser campeón. El Melec siempre tiene que pelear a ser campeón y a sacar nuevas figuras. Esperemos que este sea el gran año de Joao Rojas. Jorge Lainez, saludos desde la zona norte de la provincia 24. Vamos, Bombillo, que este año es nuestro. Gracias a toda la gente en la península de Santa Elena. Jorge Junior Loyola Ordóñez, un partido bueno para empezar. Tenemos que apoyar nuestro equipo de Melec, Coñeque y Tereque. Muy bien, gracias. Gracias por el comentario. Jesús Cuenca Vega, contento. Desde Quito, vamos, mi Bombillo, que este año es nuestro. Gracias, Quito. Siempre full sintonía en melecista.com, en la capital. Gracias, nos encanta saber que hay tanta gente en Quito que está siempre pendiente de todas nuestras transmisiones. Un abrazo grande para toda la gente en la capital. Patricio Jaén dice, Davor Montiel y Jefferson Bernaza, Edgar Lastre, David Bolaños. Muchísimas gracias, Patricio Jaén, por este dato. Gracias por los nombres de todos los futbolistas que el día de hoy debutaron. Debutaron, Rescalvo les da su respaldo. La gente pidió que pongan pelados, que pongan muchachos, que metan extraterrestres. Bueno, el día de hoy debutaron cuatro. Davor Montiel, Jefferson Bernaza, Edgar Lastre y David Bolaños. Muchísimas gracias a Patricio Jaén, quien nos envía los nombres. ¿Qué más nos dice? Max Bay nos dice, ¿por qué no jugó Lucas Sosa? Bueno, Lucas...